Tercera partida, hay el diaporte de Jorge, que viene de Andalucía, de Montefrío, que juega con el Jienense. Esa va no alerrador por parte de Rivas, contra Jesús y Rafa. Vemos tres, diez ocho, van al andar de Rivas, el primer ser. Quedan, no sé si han dado la vitro a cinco minutos ya, me parece. Ah, no, no, no. Porque Miranza se quiere ir a casa, Miranza se quiere ir a casa. Porque no tiene que ser para robar, pero si quiere robar, te tienes con Miranza. Que no nos va a dejar robar. Que no nos va a dejar robar. Antes. 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 10-8. Que bueno, bien bajado ahí. Ahí, eso es. Venga, Jorge, está muy bien. Vamos a ir aguantando ahí, eh. Vamos a ir aguantando ahí. Tres minutos queda. Bien. Bien llegado, venga. Eso es. Bien ¿Cómo llegas? Ay Ay ¿Cómo ya? Joder, qué buena Qué bien Eso es Vente acá 12,9 12,9 Ahí, bien abierto Tres minutos yo, menos, eh Vamos, que llegas Ay, qué pena Va, no pasa nada de seis arriba Un último minuto Vamos, venga Hay que defender a tope ahora, eh Bien, cuidado ahora Venga, eh, chicos Bien, chicos ¿Cómo se? Vamos, vamos Me cago, es que Luisito el Bombero ¿En qué momentos ha dicho Que les ha dicho Que había frotos pequeñitos Allí, en el pueblo Bien Se defiende muy bien el delantero, eh Está cubierto Ah, mira Te cojo una Que acabo de tomar Gatas Y tomo el postre Que no me ha traído Mi padre Nada más que me ha traído un plátano Bueno, primero es el para arriba 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 Bueno, bueno, primero es el para arriba